Paso 17. Corte de puerta y ventana. Asumiendo que usted ordenó una ventana adicional, o que la ventana nos permite hacer el corte antes, en ambos cortes de puerta y ventana, solo vamos a cortar el borde. Luego de hacer esto, solo coloca las piezas a un lado con su puerta y ventana, y luego colocamos los paneles laterales, y nos regresaremos a poner las piezas sobrantes. Haciendo esto, nos asegura que no tiene sobrantes que estorben cuando tiene que cortar los paneles para sus aperturas. Puede solo sostener el panel externo y copiarlo desde el interior, donde necesita hacer los cortes. Vamos primero a cortar el sobrante de la ventana inferior. Corte la pieza inferior de acabado J, dos pulgadas más largas que el ancho de su ventana. Ahora corte los dos pedazos de acabado J, para que encaje desde el alféisar inferior a la parte superior de la cabecera de la ventana. Corte la pieza inferior de acabado J, dos pulgadas más largas que el acabado de su ventana. Ahora, corte dos hendiduras de una pulgada cada una al final del acabado J, tal que la porción del centro puede ser doblada sobre el tope de las piezas laterales. Ya estamos listos con el corte de la ventana. Por ahora, así que vamos a colocarla con la ventana y cortemos el sobrante para la puerta peatonal. Ahora corte los dos pedazos del acabado J, para que encaje desde el piso a la parte inferior de la cabecera de la ventana. Ahora corte una pieza, para la parte superior que sea dos pulgadas más larga que el ancho de la puerta de la cabecera. Corte una hendidura de una pulgada al final, como lo hizo el corte de la ventana, para que pueda dejar estas puestas. Podremos doblar las pestañas sobre nuestras piezas laterales. Para el corte de la puerta del garaje tenemos dos diferentes cortes. Uno es el acabado J, que es el mismo que necesita en su puerta teatonal, y si ordenó una ventana con su construcción, es el mismo recorte que cortamos para la apertura de la ventana. El otro es lo que llevamos acabado en ángulo, que llamaremos corte de cabecera de puerta. Este corte se usa para cubrir el acero galvanizado visible de la estructura de su puerta de garaje. Cortemos primero el acabado de la cabecera de la puerta. Corte dos piezas de este acabado para que se encaje desde la placa de concreto a la parte superior de los marcos de la puerta, o la parte inferior de la cabecera de la puerta. Estas piezas cortarán los marcos de las puertas laterales. Ahora, haga un corte de ancho de la apertura de su puerta de garaje. Si tiene una apertura de puerta de garaje que es más ancho que la longitud del corte, superponga su corte 3 pulgadas. Ahora hagamos un acabado J y procederemos igual que lo hizo con la puerta peatonal y la ventana, llevando la pieza transversal al tope dos pulgadas más larga con un corte de hendidura en cada punta, tal que cuando la coloquen la podamos doblar sobre las dos piezas. Ahora, vamos a poner esas piezas desde cortes de lado y vendremos a ellas en un rato.